Los tres reyes magos visitaron San Salvador para llevar juguetes y alegría a niños de la comunidad La Pedrera. Los tres reyes magos Gaspar, Melchor y Baltazar fueron entregando más de 300 juguetes que alegraron el día a los niños del lugar. La Cabalgata de Reyes ya es una tradición del Centro Español, la cual realizan desde hace más de 75 años en El Salvador.